El acuerdo final entre el Gobierno y las FARC, firmado este miércoles 24 de agosto, consta de seis puntos con los que se busca la apertura de un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de la sociedad, una mayor inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto. El punto uno contiene el acuerdo Reforma Rural Integral, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad. El punto dos incluye el acuerdo Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz. El punto tres contiene el acuerdo Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la dejación de las armas. Además, la reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de los derechos humanos. El punto cuatro contiene el acuerdo Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. El punto cinco incluye el acuerdo Víctimas, el cual crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El punto seis contiene el acuerdo Mecanismos de Implementación y Verificación, en el que se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias. Ahora están las manos de los colombianos decidir si se pone fin al conflicto armado con las FARC, que existe desde más de 60 años y que ha dejado más de 7.000 víctimas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.